Hola amigos de youtube aquí capi20 hoy estamos con el juego de the forest y pues traigo con un video tutorial de cómo encontrar el equipo de buceo gracias a bullet force garcía que me lo pidió en un comentario en uno de los vídeos anteriores que dice capi20 hagas un vídeo de cómo encontrar el equipo de buceo y la hacha por favor te lo agradecería mucho hermano bueno bullet force la hacha no sé si es la hacha moderna que quieres que encuentre pero en uno de los vídeos anteriores este yo subí un vídeo y de encontrar la hacha no sé si es la hacha acústica que no sé si es la acústica la rústica o la moderna bueno yo subí la moderna no sé si tú quieres la otra la otra moderna la otra hacha perdón y pues gracias bullet y espero que sigan apoyando el canal así como lo es mi amigo y pues démosle con el vídeo bien este estoy en el área del barco el barco que está perdido no no sé si está perdido pero nos tendremos que ubicar en esta parte de aquí del mapa se las voy a enseñar este aquí en el mapa aparezco que estoy en ese punto rojo abajo 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 abajito estoy ahí bien en ese multículo de tierra que sale a mi izquierda es en donde está el gran árbol que está ahí este y yo estoy ahí en el punto rojo bien lo quitamos y saco la la katana y pues tendríamos que ir ahí donde está apuntando la katana hacia ahí en dirección recta bien vamos irnos recto vamos a saltar la consulta bien amigos venimos nadando desde el bote hacia la orilla de la playa y pues es aquí donde tendremos donde tendremos que ir recto bien estamos aquí venimos del bote recto donde apunto la katana y tendremos que irnos recto tendremos que irnos todo recto subimos este pedazo de tierra de esta montañita hasta irnos recto bien para que se ubiquen mejor este hay unas piedras aquí grandes en donde se pueden guiar bien allá está el árbol grande y allá está el bote he venido recto y pues hay que continuar recto siempre recto y hasta quedemos con con la cueva donde tendríamos que entrar con la cueva donde tendríamos que irnos recto que está más adelante ahí hay unos zonbis ahí hay unos canioles espero pasar por alto de ellos sin que me vean y al parecer no me han visto voy a continuar voy a continuar allá va otro allá arriba y continuamos 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 hasta que hallemos la cueva bien aquí está la cueva tendríamos que entrar aquí y al nomás entrar este creo que hay unos caníbales con los cuales tendremos que pelear bien estando aquí adentro se ve que con esta nueva versión que es la 0.62 se ve un poco más claro pues generalmente con la versión 61 se miraba un poco más oscuro pues en esta versión se ve un poquito más claro o si quieren ver mejor se van a opciones buscan aquí les va a aparecer así les va a aparecer hasta ahí vienen ustedes y lo bajan hasta abajo ahí lo tienen en original van uno y dos y van a ver el dark blue que este es lo que hace que se vea mejor de noche o dentro de las cuevas bien directamente cuando entramos y caminamos vamos a encontrarnos con unos caníbales más adelante que están dormidos y que tendremos que pelear con ellos en algunos casos bien en mi caso yo como ya he buscado el equipo de buceo yo ya lo tengo aquí arriba no aquí arriba yo ya he buscado por acá eso quiere decir que como ya pase por acá yo ya mate a estos caníbales a veces yo puedo venir y yo puedo venir y pues esta cuerda pues olvidenla dejenla continúen algunas veces este se recrean los caníbales y pues tendrán tendría que volver a a pelear con ellos este que más bien este continuando caminando venimos de ese lado olvidamos la cuerda esa venimos nos metemos aquí adentro seguimos caminando y vamos a ver un cuerpo a la mitad cogemos el trapo y vamos a destruir estas tablas que están aquí siempre me ha costado pero lo único que hice la vez pasada fue saltarlo 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 vamos vamos a tratar de destruirlo bien una vez destruido las las tablas tendremos que continuar caminando hasta encontrarnos en una caverna donde van a ver o van a hallar ustedes unos caníbales y unos 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 mutantes yo creo que es un mutante o dos mutantes que ustedes tienen que darle caña y lo único que si ustedes no quieren pelear con todos ellos simplemente vienen de este lado rápido llegan aquí llegan aquí y van corriendo rápido y pasando por alto de los caníbales y de los y del mutante y se meten rápidamente ahí y bajan la cuerda hasta llegar hasta el fondo no es tan largo y van a encontrar otra que tendrán que bajarla la bajan aquí no estoy muy seguro si van a hallar otros mutantes otros mutantes o con con mas caníbales en realidad no me recuerdo muy bien pero al nomas estar aquí yo creo que no yo creo que no van a hallar nada al nomas venir aquí al nomas entrar aquí a este lugar antes de llegar al agua tienen que girar hacia hacia su izquierda en donde van a hallar el equipo de un seo también este unas bombonas prácticamente el equipo la tenía el el muerto el caníbal muerto no sé qué es eso yo venía y se lo quitaba ahora está aquí aparte y pues como lo he agarrado no sé por qué prácticamente tendría que hacer igual que esto igual a que la bombona y pues ya tenemos nuestra equis nuestro equipo de buceo eh listo para que lo podamos usar y por aquí tenemos nuestros cuatro bombonas o cisterna cilindros no sé eh de aire de oxígeno para que cuando andemos buceando no se nos acabe tan rápido nuestro oxígeno y pues con respecto al hacha eh yo yo hice un video anterior donde encontré el hacha moderna no sé si esa bullet eh quieres que yo la halle pues ya te digo de antemano que lo busqué en un video anterior bueno si te gustó el video dale like eh si quieres más videos pues de defores de cómo encontrar algún artículo que que tú no sepas encontrarlo pues pídemelo en los comentarios yo tratare de de buscarlos grabar el video editarlo y pues dárselos a ustedes para que ustedes lo vean y puedan ir a buscar esos componentes que son tan importante ya que sin el equipo de buceo no pueden bucear bastante tiempo bajo el agua ya que hay en unas cuevas donde tendremos que bucear bastante para llegar hasta otra caverna y pues ha sido todo mis amigos suscríbete si eres nuevo este dale like al video para más videos si quieres algún video ya sea de de defores este yo estoy muy dispuesto para grabarlo y subirlo para ti esto ha sido todo aquí capi20 gracias